¡Holi! Ando pensando que me voy a poner porque vamos a ir a comer a un restaurante con la familia de mi marido. Pero yo pensé en la mañana que iba a estar el clima bonito y está como fresco. No me gusta traer suéteres porque me siento como una robot cuando uno trae como muchos suéteres. O sea, no está tan frío, pero está nublado, fresquito y siento que cuando uno ya salga del restaurante, pues ya va a estar un poquito más fresco. Entonces, no sé, ya había pensado que me iba a poner y ahora ya no sé. No sé, voy ya en eso a lavar los trastes porque ya estoy lista, ya nada más estoy esperando a que mi marido llegue del trabajo. Ya cuando él se meta a bañar, yo me cambio. Lo más tarde, en lo que yo más me tardo es en maquillarme y en peinar a la print. Entonces ya ahorita la print se anda cambiando. Ahorita la peino y en eso le avanzo aquí a los trastes porque están aquí los trastes del desayuno. Y me quiero ir y no dejar trastes sucios. Y me quiero ir y no dejar trastes. Ahora sí, no saben qué tranquilidad me da dejar mis trastes lavaditos para cuando llegue volver a hacer un tiradero. Pero como quiera, si dejó mi cocina limpia o media limpia, ay no, como que me da más paz. O sea, ver esto, bueno, estas toallitas ya las tengo que lavar porque tengo las toallas secándose. Y no me gusta de que meter una cosa tras otra porque después, luego se me... Ahorita como ya me voy a ir, me voy a ir y si las dejo en la lavadora y se me olvida sacarlas, se me van a apestar. Entonces prefiero hacerlo cuando ya sepa que no voy a salir. Déjenme peinar a la print. ¡Print! ¡A peinar, mami! Antes de que llegue mi marido. Porque llegando él en 15 minutos está listo y nada más está. ¡Vámonos, vámonos! Y yo de que, ay, me falta hacer tantas cosas. ¡Vámonos, vámonos! 10 segundos más tarde. Ay, hasta acá huele a comida. bueno miren, ya llegamos a este restaurante, se llama La Playita Mexicana y no sé si les voy a grabar, es que a la familia de mi marido le da pena, le da pena que los grabe pero bueno ahorita las veo me encantan estas plantitas, miren, todas son naturales están bien bonitas, miren, porque dice por favor no tocar las plantas están bien bonitas ay, miren, yo traía vino estas monedas a ver, ya que mi amor, vámonos mami no, hay puros anillos mi amor, los collares están aquí aquí en las pelotitas hay puros anillos vámonos, que bonito ya no traigo yo monedas ay, diosito vengo, pero bien llenísima, ni les grabé porque porque me dio pena, la neta ay, mami pero ya nos vamos ya es bien noche bye ¿a dónde vas? con mi mimi ah, ok, bye yo creo que es a ver con sus tíos a la casa de sus abuelos no manchen vengo pero bien llenísima y ya es bien tarde ya no alcancé a ir allá con con mi amiga a comer por su cumpleaños era las siete y media van a ser las diez entonces ya no fui ahorita lo que quiero es acostarme porque me dio el mal del puerco manchen estaba bien rico me pedí pollo loco es pollo como con crema ensalada frijoles arroz y no grabe porque me dio pena me dio mucha pena siempre me da pena así con la familia de mi marido porque yo sé que a ellos no les gusta que les tome fotos y que los grabe entonces mejor me evité la pena y ya me voy a desmaquillar ya me voy a ir a acostar un ratito en lo que me da sueño Iker se fue se fue con sus tíos y al ratito lo van a traer entonces en eso se me baja lo lleno y pues para dormirme porque así llena neta que yo no me puedo dormir si me acuesto así de llena siento que se me regresa toda la comida siento bien feo entonces ahorita nada más me voy a nos vamos a poner a ver la serie estamos todavía viendo la de manifiesto y pues en lo que llega Iker para que se me baje la comida dicen que echarse un shot de tequila es bueno para bajarlo lleno yo ya no quiero experimentar cosas con shots porque luego me siento lenta y desubicada y no me gusta la sensación de estar así borracha entonces mejor miren como quiera se me va a bajar naturalmente lo lleno a lo mejor tarda un poquito más pero se me va a bajar ahora si dejen me quito este maquillaje que de hecho el mini tutorial se lo subí a tiktok este maquillaje natural que si es natural nada más que obviamente yo uso pestañón me encanta siempre si va a ser un maquillaje así como bien sencillito sin brillo sin chistes y nada me gusta aplicarle un pestañón porque ya saben que a mi me gusta lo dramático ya déjenme voy a lavar mi cara y pues las veo mañana primeramente dios muchísimas gracias por acompañarme en este día ay perdón buenas noches al día siguiente holi buenos días ay Dios santo no manchen tengo un sueño pero no me quiero dormir porque ya quiero poner el pino miren aquí ya lo tenemos en la caja pero también quiero hacerles el haul de de todo lo que tengo de navidad más bien de todo lo que compré para navidad y también necesito bajar esas cajas porque es donde les digo que todavía estoy dormida es donde tengo todo lo de navidad tengo que sacarlo todo para ver qué tengo para ver qué me va a hacer falta para ver cómo voy a decorar o me voy a dormir otro ratito ay bueno no 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 me puedo ni ir a acostar porque si me acuesto les juro que caigo como piedra déjenme bajo esas cajas pero primero déjenme encuentro una escalerita porque no sé ni dónde está ahorita las voy espérenme porque si me las llevo por estar grabando me voy a caer tengo estas tres cajas esas dos son de esferas y me di cuenta porque sonaron al bajarlas miren ahí hay esferas estas bolsitas son algunas de las cosas que compré apenas y tengo otras en el carro ay me cansé entonces déjenme ver si puedo con el árbol no creo está bien pesadísimo miren es una caja bien grandotota no voy a poner está bien pesado esto no ni de chiste no puedo bueno mejor me voy a esperar que se cayó me voy a esperar este a que llegue mi marido para sacar el árbol mientras este les voy a hacer voy a grabar el haul de ay de todo ese cachivacheraje que tengo y voy a bajar las bolsas que traigo en el carro bueno déjenme arreglo para grabarles el haul y ahorita las veo ay diosito santo miren les digo yo hago planes pero nunca me salen se suspende por este día el haul de navidad porque me puse a grabarles el video de como pueden ustedes aplicarse extensiones de pestañas en la casa ustedes solitas entonces ahí se me fue la mañana también me hice el planchado de ceja y pues fue todo un proceso y ya no alcancé entonces ya se llegó la hora de ir por Iker y tenemos una comida con los compadres entonces ahorita que regrese de de recoger a Iker ya nada más me va a dar tiempo de medio arreglarme y Luis me dijo que le cortara el cabello porque yo quería para este fin de semana ya tener mi mi arbolito puesto el haul de navidad pues obviamente grabado porque pues lo tengo que hacer antes de poner el arbolito pero hoy no voy a poder hoy tenemos esa comida con los compadres y pues ya de ahí nos vamos a regresar noche como siempre obviamente yo creo y mañana Iker tiene doctrina o sea que por la tarde no vamos a poder poner el arbolito porque quiero que estemos los cuatro y también mi cuñada tiene una fiesta entonces ay de veras por cierto les voy a pintar caritas a las niñas voy a llevar mis mis pinturitas de Halloween la paletita de maquillaje de en crema para pintarles las caritas de de maripositas de si mi amor a todas las niñas a ver como me va si mi amor porque no sé de seguro ustedes se acuerdan que una vez lleve a la print a una a una a una a una quermés a la iglesia y había una pintacaritas ahí en la iglesia había picolinas y verdad que sí mamá y y la señora yo me fijé en todas las pinturitas los maquillajes que tenía para la cara y se me hicieron bien bonitos pero como pues como yo no me dedico a pintar caritas como que yo dije ah están bonitas pero no me llamó tanto la atención y miren mi cuñada me dijo esta semana que si yo podía pintarle las caritas a las niñas y le dije que sí de haber sabido con tiempo encargo las pinturitas tenía bueno me llamaron más la atención de todo lo que tenía la señora dos cosas una 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 paletita que es como de arcoiris como colores de arcoiris y brillos pero bueno eso lo puedo yo más o menos como recrear con lo que tengo me voy a llevar y los labios me voy a llevar mis lentejuelas y me voy a llevar así brillitos para que se vean medias llamativas entonces mañana tampoco voy a poder hacer el ni grabar el hall ni ni poner el arbolito yo creo que hasta el domingo primeramente Dios ay no pues ya hoy es viernes mami ya está frío entonces bueno se hizo lo que se pudo bueno gracias a Dios grabé pero grabé el me encantan estas pestañas y miren ya se me despeinaron las cejas les digo que me hice un planchado de cejas pero este me gustan más las las pestañas a ver cuánto me duran yo les voy a estar documentando no sé si para cuando ustedes estén viendo este sábado ya este arriba el ya ustedes hayan visto yo pienso que sí ya para cuando ustedes estén viendo este aquí en el canal va a estar el video de de cómo poner extensiones de pestañas ustedes mismas ahí en el mismo video ustedes se van a dar cuenta de cuántos días me duraron cuánto cuesta y todo ese que ay a mí me emociona porque para estas fechas de diciembre pues uno quiere andar al 100 con la pestaña la uña la ceja todo si es posible hasta la extensión de ojos de ojos hoy no más la extensión de cabello pero bueno déjenme recojo a Iker para regresar y medio alistarme antes de que llegue mi marido porque llegando él le voy a cortar el cabello y nos vamos a ir 10 segundos basta vámonos ya está hasta de noche está bien frío llegando allá porque ya van a querer al día siguiente la extensión de cabello la extensión de cabello oigan en la mañana nada más me levanté a darles de desayunar a mis hijos y les grabé por fin el haul navideño lo que necesito y este ahorita que llegó mi marido me le dije que si me podía pasar el arbolito cuarto de juguetes porque ahí está a la sala para ahora sí poderlo armar y empezarlo bueno hoy no ya otra vez hoy no tal vez mañana porque ahorita ya voy a dejar a la doctrina y voy a regresar aquí a la casa porque necesito venir por unas pinturitas unos maquillajes que voy a ir a a maquillarle las caritas a los niños allá en la fiesta de mi cuñada regresar por mi marido por la print es temprano mi cuñada me dijo que les dijo que llegaran después de las 5 y apenas son las 4 entonces ya ven que nadie nadie nunca llega a tiempo siempre a las fiestas llegan tarde entonces es buena hora ya hasta está de noche y no ha llegado nadie a la fiesta es que este horario pareciera que es bien tarde pero es temprano y pues yo llego gracias a Dios que llegué antes que los invitados porque aquí traigo mi maletita de pinturitas para maquillar las caritas de las niñas a ver cómo me va ahí viene la fría miren uy está bien duro miren muy bonito buenas noches 10 segundos basta oigan pues ya vengo aquí vengo a recoger a Iker bueno vengo a misa me voy a quedar a misa con él lo bueno que alcancé a maquillar a la cumpleañera bueno a pintarle una carita y también a la print vámonos no te quites el gorro papi porque está pero bien frío ahora sí ya ya vamos bien tranquilos porque vinimos a misa ¿verdad mi amor? bien felices ahora vámonos a la fiesta a ver qué otras chaparritas se quieren maquillar chau a la fiesta ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Mete! ¡Mete! Agarra para mí ¡Mete! 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 ¡Mira, mira! ¡A ver, por favor, señores! ¡No se metan a la... ¡Señores, por favor! ¡Mete! ¡Todos tenemos un niño por dentro, acuérdense! ¡Yo sí traigo! ¡Yo también! ¡Él parece que también! ¡Te estoy defendiendo, güey! ¡A ver, por favor! ¡Aviéntate, mi hijo! ¡Aviéntate, mi hijo! ¡Aviéntate, mi hijo! ¡Hijo, di, mi hijo! ¡La chila, quita! ¡Oh, mi hijo! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le... ¡Oh, ya no sé qué canta! No, no, no. cantamos aquí despierta dayana despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió la una 25 de la madrugada y yo ya no aguante ya me quite pestañas maquillaje y todo al día siguiente congeladísimo el día y son las 7 de la mañana se acaba de ir al trabajo y me habla que se le poncho una llanta llevan tres que se le ponchan y como han sido en la misma semana prácticamente pues no ha ido a parcharlas ahorita vamos a ir al rescate porque la llanta que se le poncho hay que ir a parcharla porque ya no trae repuesto entonces pues vamos allá miren tiene hielo el carro está congeladísimo y viene y viene la prim como un taquito envuelta como si fuera un tamal porque está bien frío y pues lo tuve que despertar para venir a rescatar a mi marido 10 segundos basta ay diosito miren ya estamos aquí en donde nos van a parchar las llantas me dijo el señor que a lo mejor una llanta no se podía parchar porque hasta el rin se enchueco pero bueno dice mi marido que ya con que me parchen una porque me dio dos para parchar cuando toca toca ni modo no miren esta dice el muchacho que no se puede arreglar porque la rodo baja mi marido y ya se rompió por aquí ya ni se ni donde aquí esto se rompió la llanta ay no pero bueno va a tratar de arreglar la otra muchacha vamos a esperar aquí porque está bien frío allá afuera oh si se pudo ay si se pudo miren esta ya está hasta lavada y pal si mi amor gracias a dios que si se pudo vamos vamos ahora si ya vamos al rescate de mi maridito el otro que no se puede que necesitas arreglar el rin que donde donde arreglan rines y que una llanta nueva oh llanta nueva si porque hasta se le cae como un polvillo negro si no te llueve de llovizna mi amor si estaba picada si como eh que porque no estaba picada pero si hay una 20 hasta allá por allá 10 segundos más tarde vamonos papi mi amor papi ¿qué? ya estás dormido mejor esto ya estás dormido mirá pa' ahí mi amor pa' ahí mi amor bueno pues ya eh no papi no él no le va a bajar mira él ya se va le va bien tarde al trabajo vamos ahora nada más esperar que me dejen pasar porque como es la hora pico de que todo el mundo entra a la escuela, al trabajo hay un chorro de carros hay mucho tráfico eh quiero mostrarles un paquetito que me llegó porque justamente es un regalito de navidad vean que bonito es de la marca Imethod Beauty yo uso muchos productos de esa marca les digo es el dupe de Anastasia uso sombras entonces vamos a abrirlo lo voy a abrir aquí con ustedes para mostrarles que es lo que me mandaron vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro ahí está y déjenme lo abro a ver si me hago un tiradero aquí uuuh chan 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 a ver aquí arribita viene una miren aquí dice que esta marca es libre de crueldad animal es libre de fragancias tóxicas es vegano o sea aquí vienen todas las especificaciones de lo que es la marca Viene Ay, viene una tarjetita que dice Merry Christmas ¡Qué hermoso! Déjenme, les voy mostrando poco Primero, déjenme abrir la tarjetita ¡Ay, qué lindos! Miren, dice Merry Christmas Dice, ay, viene en inglés Miren, qué letra tan bonita Bueno Después la traduzco ¡Ay, qué hermosa! Miren, una diadema de renito Viene Un labial Ah, no, es un gloss Power on Plumping Creo que es de los glosses Que hacen más gruesos los labios A ver, quiero que ustedes Vayan viendo conmigo, miren Esta es una mini beauty blender Esta es una mini esponjita Con todo y su manguito Para el corrector O para, sí, para el corrector Para que lo difumines en tus párpados O en la ojera Vean, de esta manera Es perfecta para la ojera Para difuminar el corrector Uy, está hermoso Esta A ver, qué más Viene aquí este cepillito Que obviamente no puede faltar En nuestro kit De limpieza facial Déjenme lo abro Porque aquí adentro Hay más cositas No me digan que me mandaron Otro gelecito Sí ¿O qué es? Ay, no sé qué es ¿Será jabón? A ver, aquí debe de decirme Aquí está este 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 Estos cepillitos Yo los amo Para lavar el rostro Te quita todo el maquillaje Te limpia los poros Y toda la cosa No, es una tarjetita Pensé que venían instrucciones De lo que era este No sé si sea lo mismo O sé Porque no trae ni etiquetita O no sé Si sea jabón No sé No sé Habrá que probarlo A ver Viene otra Otra mini esponjita Uy Uy Y ¿Qué más? A ver Viene otro gloss Sí Déjenme Voy a probar estos Porque no sé Ah Sí son labiales Bueno Yo supongo que sí son labiales Porque son de diferente número Pensé que eran dos glosses Y son dos labiales Pienso que en diferente tono Ahorita los voy a abrir Los delineadores Los delineadores mágicos Uy no Con este dúo de delineadores Uno se hace el delineado Bien fácil De hecho Tengo que buscar este El correo de los ganadores Porque ya me mandaron mensaje La marca que necesito Mandarles el correo de ellos A los ganadores Para que los ganadores Se comuniquen con la marca Para que les manden Sus delineadores Y no lo he hecho Porque no he tenido tiempo ¡Ah! Sí Sí, 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 sí ¡Yi! ¡Son pomadas para cejas! ¡Yi! en dos tonos, uno más rojizo que otro, yo creo que yo soy este, ahí déjenme están al revés, yo soy este bueno, a mí me gusta usar un tono más grisáceo en las cejas, no me gusta que se me vean tan rojizas, pero tampoco tan oscuras, y yo creo que vamos a probar los dos para ver qué tal se me ven y qué más hay aquí esto, esta es una cajita, déjenmela, abro es la última cosa, bueno aquí dice que es el color 03 se me hace que es un kit para cejas vamos a probar, vamos a abrir sí, vean esto oh, ya entendí, me mandaron todo individual y me mandaron el paquetito este es es un producto para cejas ay ya esta esponjita, bueno tú le puedes uno le puede dar el uso que más que más se acomode para uno, a mí se me acomoda como me gusta para usar para difuminar el corrector miren, también trae su cepillito para cepillar la ceja y también trae en la otra punta una brochita para para hacer el pelo a pelo con la pomada que viene aquí adentro que es esta en el tono 3 déjenme ver aquí es es diferente este es tono 06 y 05 y este es el tono 3 perfecto vean es el tono perfecto para mí y qué más viene aquí adentro viene, bueno vienen unas plantillitas para hacerse diferentes estilos de cejas para las personitas que no tienen cejas que necesitan dibujarse completo la ceja y aquí vienen las instrucciones de cómo lo voy a utilizar bueno yo con esta ceja no necesito plantillas o sea yo estoy más peluda que un chango pero pues todo esto lo pueden encontrar en su página neta es una marca que yo en lo personal he probado me ha gustado muchísimo se me hace una marca de muy buena calidad y los precios no están exagerados como marcas pues ya muy muy reconocidas muy famosas ¿verdad? ay gracias ay method beauty muchísimas gracias por consentirme tanto siempre me están mandando regalitos y yo neta eso lo aprecio muchísimo entonces bueno déjenme hago mi maquillaje voy a hacer otro video porque este video ya se me hizo eterno mejor voy a hacer otro video probando estos productitos porque no les quiero aburrir sirve que probamos todo esto lo voy a hacer en otro videito aquí ya vimos el unboxing entonces bueno déjenme voy a volver a guardar todo para saber qué venía en qué en qué cosita